Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo777 y el día de hoy te voy a hablar, nada más y nada menos, señores y señores, de que se murió, definitivamente, ya es oficial la noticia que le anuncié hace unas dos semanas, del final del Petro, ya se ha consumado, señoras y señores el proyecto mal realizado por parte del régimen, que cabe resaltar que era una buena idea solo que no invitaron a personas verdaderamente especialistas en la materia para que les enseñara como poder hacer dinero con una criptomoneda de verdad y se pusieron a inventar una ridícula criptomoneda que no existió, que nunca despegó y que ahora llegó a su final oficialmente a partir del 15 de enero se acaba el Petro en Venezuela el régimen criminal de Nicolás Maduro ha decidido descontinuarla eliminarla después de haberla creado hace 6 años como un medio para eludir las sanciones estadounidenses a pesar de haber sido lanzado con bombos y platillos en febrero del 2018 y supuestamente respaldado por las extensas reservas de petróleo de Venezuela el Petro no logró ganar terreno además la criptomoneda se vio envuelta en un escándalo de corrupción conocida por todo el mundo como la trama PDVSA Cripto todas las criptobilleteras de la plataforma Patria la plataforma exclusiva para operar con el Petro quedarán cerradas ya finalmente a partir del lunes 15 de enero según se anunció en el sitio web de la plataforma todos los Petros restantes se convertirán a Bolívares que es la moneda local con un precio inicial de 60 dólares por unidad la opaca cristomoneda Petro tenía como objetivo proporcionar financiación internacional alternativa frente a las sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos al régimen criminal de Nicolás Maduro sin embargo su complejidad dejó verplejos a los ciudadanos y algunas agencias calificadoras de riesgo la criticaron como una estafa ya que realmente eso es lo que fue una gran estafa ya que no era una cadena de bloques no fue desarrollado con un sistema algorítmico basado en como les dije en estructura de bloques P2P sino que fue una como crear un menú con un código QR eso era todo al que le ponían un Petro, dos Petros, tres Petros y obviamente calculaban el valor en base al precio que ellos mismos decidían y no en cuanto al mercado CoinMarketCap que es el mayor exchange y el mayor controlador de criptomoneda del mundo jamás la tuvo dentro de la lista ni como proyecto inicial como un ICO o como un token para ser desarrollado como una criptomoneda jamás llegó a la etapa inicial por eso fue calificado como estafa desde el principio se los dije tenían que haber hecho las cosas bien hechas pero no fueron capaces de hacerla porque este régimen no sabe hacer las cosas los esfuerzos para reactivar el Petro en el 2020 incluido mandatos para que las aerolíneas y los servicios estatales lo utilizaran para los pagos resultó insuficiente a pesar de ser utilizada para algunas operaciones estatales como el pago de impuestos y multas de tráfico la criptomoneda no tuvo nunca una aceptación generalizada un escándalo de corrupción en el 2023 que involucró al capo Tarek Eleisami al señor Yoseli Ramírez el encargado precisamente de la superintendencia de criptoactivos todos vinculados a una mala gestión de fondos de operaciones petroleras realizadas con los criptoactivos le asestaron un duro golpe al Petro las consecuencias llevaron a la renuncia del influyente ministro de petróleo Tarek Eleisami hoy extinto y en la sexta paila de donde no volverá esa es mi versión ojo y la sigo manteniendo hasta que salgan pruebas de lo contrario y a la detención de numerosos funcionarios incluida el alta alta dirección del regulador de criptomonedas Sunacrip entre eso el señor Yoseli Ramírez el intento del gobierno de Maduro de obligar a los bancos a presentar sus saldos tanto en bolívares como en Petros no los libró de esta situación que el lunes llega a su final la plataforma patria utilizada principalmente para los subsidios gubernamentales permitía a los usuarios intercambiar Petros por bolívares a través de un sistema de subastas el Petro está oficialmente muerto así lo declaró la semana pasada la plataforma privada Cripto Land Venezuela en sus redes sociales la desaparición del Petro también desencadenó una ofensiva gubernamental contra las operaciones mineras de Bitcoins a pesar de la popularidad de otras criptomonedas como cobertura contra la hiperinflación y la deflación del Bolívar según una encuesta del 2022 presentada por la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo el 10.3% de los venezolanos actualmente poseen criptomonedas obviamente criptomonedas de verdad no de mentira superando la tasa de propiedad en Estados Unidos que es del 8.3% y Gran Bretaña que tiene el 5% del manejo de las criptomonedas yo a ustedes tengo tiempo diciéndoles que si quieren saber mucho sobre criptomonedas y quieren invertir en mi canal de escuela para millonarios tengo cursos básicos de conocimiento de criptomonedas ahora si quieres algo más profundo allá también les promociono tres distintos cursos completos para aprender a hacer trading y scalping de criptomonedas y a ganar dinero con inversiones cripto inversiones seguras pero es importante como siempre he dicho cada vez que hablo de criptomonedas a que debes aprender bien debes estudiar porque esto no es la lotería debes estudiar y saber por qué se mueve el mercado cuándo es buen momento para entrar cuándo es buen momento para salir y empezando invirtiendo montos pequeños no empezar a gastar lo que no tienes primero invierte poco a poco y vas creciendo y una vez alcanza el sueño el objetivo de lo que tienes listo disfruta los beneficios de aprender trading de criptomonedas son muchas las personas que están haciendo dinero con esta información o con estos cursos que nosotros estamos impartiendo si deseas más información debes visitar autodidactamillonarios.com ahí aparecen tres cursos distintos para que aprendas criptomonedas desde cero para que aprendas a hacer trading aprendas a hacer scalping aprendas a hacer forex con criptomonedas también o con cualquier moneda fiat a través de las plataformas digitales todo eso lo puedes aprender allí en autodidactamillonarios.com y si quieres más información vuelvo y repito el ABC lo tenemos allí en Escuela para Millonarios mi otro canal suscríbete y ya te espero bien se acabó señores y señores el cuento adiós Petro adiós hay una película que se llamaba adiós y güeña adiós bueno adiós Petro adiós hoy se va el Petro digital pronto será el otro Petro ¿no? bueno con esto me despido un abrazo rompecostillas un beso rompecachetes déjame tu comentario y vuelvo y repito si te interesa aprender sobre criptomonedas de verdad y convertir 20 dólares en 2000 10.000 aprende trading de criptomonedas en autodidactamillonarios.com me despido hasta la próxima